He notado que la mayoría de los peleadores solo tienen una manera de tirar jab Y es así Siempre, siempre que tiran un jab, avanza Y eso pues, es hora de que te cheques a ti mismo, analízate y fíjate si tú eres ese tipo de peleador que solamente tira un solo jab Intenta tirar jab sin avanzar para que empieces a ejecutar otro tipo de jab Y se quede ahí el pie Y la tercera es retrocediendo, entonces en el costal hace esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!